Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. Complicado está el tema. Acepté el desafío de Cacho que me nominó a este FUTY CHALLENGE. El problema en realidad no es un problema porque ojalá fuera uno. Hay varias seguidillas de problemas. El primer problema es que me voy a jugar dos FUTY. Segundo problema que es más importante que el primer problema es que la cuenta no es mía. No me gusta rechazar ningún tipo de challenge y menos que menos cuando posiblemente sea el mejor jugando este tipo de juegos. Creo que nací jugando FIFA. Que mejor que poder deslumbrar a todos mis suscriptores con toda la presión que implica. Y si pierdo tengo que descartar a los dos. Si empato al mejor que sería Reus. Pero como les dije que había varios problemas. Un problema es que no es mi cuenta. El otro problema es que el usuario que me prestó la cuenta está en primera división. Planteados estos problemas lo que quiero hacer es tratar de jugar lo mejor tranquilo. Yo soy una máquina de ganar en esto. Ustedes me ven en los reviews, tutoriales y todo. Tiki, 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 pimba. Tiki, 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 pimba. No pierdo con humanos. Voy a salir a cancha con la tranquilidad que me caracteriza y voy a tratar de defender. No mis FUTYs. Porque mis FUTYs vaya y pase. Voy a defender los FUTYs de un suscriptor a quien le agradezco de todo corazón. Que me haya prestado esta cuenta para poder demostrar como juego contra la presión. Amigos, vamos a salir a cancha. Recuerden que en la descripción del video, sorteo de FIFA 17. Sí, sorteo de FIFA 17 en la descripción para cualquier consola. Y también, solo disponible para Argentina, sorteo de entradas para Argentina Game Show. Los invito a participar y vamos a salir a cancha. ¡Uh! Ya. Sentí que tenía que cambiar la táctica antes de empezar a jugar. Dije, vamos a jugar un poquito más con recaudos. 33-41. No trampa, no nada raro. ¿Ok? Movete, FUTYs, movete. Movete, deja de joder. Está hinchada, está lo... Ah, ah. Tienen cuiki, tienen cuiki. Se corrió la bola que está a Segunchis en primera. A ver el equipo del rival. ¡Apa, la, la! ¡Apa, apita, apita, apón! Bueno. Se abre fácil, puede ser una oportunidad. ¡Uh! No podés perdonar eso nunca. ¡Ah! ¿Cómo vengo zafando, eh? ¿Cómo vengo zafando? El equipo está muy, como muy, 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 muy atrás. Vamos a tener que salir un poquito más adelante. Los valores que están viendo son de mi táctica secreta. Por favor, nunca utilices estos valores sin la presencia de un mayor. Requiere de mucha muñeca y grandes habilidades. ¡Me huele a la gorra! Tiki, taca, tiki, taca, tiki, taca, tiki, taca, capo. Vos mucha presión. Pero de, de, de... Foba el bonito, poco y nada. ¡Uh! Entretiempo. A ver. 5-4, 5-1. Mucho dominio de balón. El rival juega bien, pero va muy al bife. Te digo la verdad, va muy al bife. Al toque perro por ahora viene, eh. Mete mano el rival. El rival mete mano porque sabe que no la... Otra pausa, pero dale, che. Dale, hermano. Estás, estás ensuciando la historia del bicho con todas estas pausas. Te la voy a sacar. Te la voy a sacar de esta pausa. A ver si te apurás un poquito. ¿Sabés lo que valen 15 segundos de mi vida? ¿Vas a meter otra? Quiero imaginar que otra no vas a meter. ¿Por qué no abandonás, bichito colorado? ¿Por qué no abandonás, bichito colorado? Subíte a la moto de Manolo Reyes. ¡Soy crack! ¡Soy crack, hermano! ¡Soy crack! Esta pisada para atrás, mi huevo, bichito. Le hizo así. ¡Para a Troden! ¡Soy crack! ¡Soy crack! ¡Mirá lo que fue! ¡Mirá acá! ¡Ojo! ¡A Troden! ¡Tortita de tricota! ¡Es tortita de tricota! ¡Arrived! ¡At the match! Lo bueno que soy. Lo chico que me... Me estoy dando cuenta. Lo chico que me queda primera con todo esto. ¿Vos te asustaste de un rival de primera? En serio. ¿Este es un rival de primera? ¡Qué flojo está primera! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo que juego! ¡Lo que juego! ¡Lo que juego, hermano! ¡Sí! ¡Tirá corazón! ¡Tirá corazón! ¡Porque estás haciendo el amor! ¡Estoy haciendo el amor! Bueno. Seguimos largo. ¡Apa la la! ¡Apa la la! Menos mal que metimos el cuartirolo porque... ¡Se nos viene! ¡Se nos viene! ¡Ojo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Bien! 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 ¡Se va, se va! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No la! ¡Minuto 87! ¡El 4 a 13 es letal! ¡Me llena el pañal el 4 a 3! ¡Ahí va! Bueno. ¡Vos me encanta la adrenalina! ¡Upa la la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De un 4 a 0 a un 4 a 3! ¡No, no, 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 no! ¡No pueden pasar esas cosas! ¡Me relaje! ¡Me habré relajado! ¡Inconscientemente me debo haber relajado! ¡Ahí tenemos los goles! 2 de Agua, 1 de Reus, 1 de Arturito La calificación del partido Dice que fue 4 a 3 Bichito de la paternal Se acordó tarde de empezar a jugar Y acá están las estadísticas finales 9 a 8 12 a 6 Hemos ganado Vamos a mostrar un poquito también Los jugadores Vamos a mostrar que es el partido Que jugué un solo partido Que fue el primero Que es sincero lo que estoy haciendo Saben que cuando me toca perder Me toca perder En este caso era un suscriptor Y también se le iba a hacer pistola 32 partidos 40 para Reus He jugado un solo partido Y la verdad Que he conseguido mantener Y ganar el reto De Challenge de Footies Eh... Nominados La verdad que es medio complicado Nominar a alguien Porque no sé quién tendrá Estos Footies Sé que Patan los tiene Así que voy a nominar a Patan Voy a nominar ¿A quién otro puedo nominar? Eh... Si Robert los tiene Lo nomino Eh... Si Spursito los tiene Es... No es un chiste Esto no es un chiste Si Spursito los tiene Lo nomino Si Bugger lo tiene Lo nomino Nomino a todos los que tengan A Patan y a Robert Los nomino Porque por ahí ellos lo tienen Sé que Francia Así que vamos a ir por ahí Y los demás Esos nombres que mencioné Amigos Nada Like, suscribirse No olviden romper ese botón de like No olviden participar de los sorteos De el FIFA 17 Y de las entradas A la Argentina Game Show Que me ayuda mucho A seguir creciendo Suscríbanse Rompan el botón de like Y dejen su comentario Nos vemos Chau gente